¡Suscríbete al canal! Es muy de iniciación, pero también es inspiracional por cómo es Gonzalo. Gonzalo lleva 10 años ganando mucho dinero, vendiendo cursos. Va a resumir estos 10 años en 20 minutos y para Gonzalo es un mérito porque Gonzalo se enrolla y se enrolla y se enrolla. Así que muchas gracias Gonzalo por haber hecho el esfuerzo de resumir todo esto en 20 minutos. Y quiero decir que cuando parezca que está exagerando, que no, que no, que es verdad, que yo le conozco de hace años y es que es verdad. Adelante Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, un placer Ana. Bueno, pues lo que ha dicho Ana, me presento un poquito antes de empezar y luego ya nos metemos en arena. Soy profesor online, o muchas veces me pasa como a Fernando que no sé muy bien cómo presentarme, en EscuelaEmprende.com. Yo empecé como diseñador web, digamos, cuando empecé de autónomo como freelance. En EscuelaEmprende.com tengo más de 10.000 alumnos y luego en páginas web de empresas, pues es la web que utilizo para hacer servicios de diseño web, de academias online, de un montón de cosas. Y soy embajador de Sensei LMS, que no sé si lo conocéis o no, pero bueno, es el plugin que desarrolla Automatic, que es la empresa fundadora de WordPress, para academias online. Hay distintos plugins para hacer academias online con WordPress y Sensei es uno de ellos, pero bueno, la empresa que está detrás es Automatic. Y luego tengo un canal de YouTube, que es como un enlace directo para ir a mi canal, si no ponéis Gonzalo de la Campa y ya está. Y tengo más de 50.000 suscriptores y luego pues Instagram, Twitter y tal. O sea que nada, ya más o menos me conocéis así en líneas generales y ahora pues os voy a contar un poco, pues eso, estos 10 años con mi academia online y todo esto, pues cómo han ido. No sé de aquí si algunos ya tenéis academia o quién tiene academia o quién vende cursos o... Vale. Bueno, pues un poco la... Primero voy a intentar ir más o menos rápido, porque como dice Ana me enrollo, ¿vale? Las ventajas de tener una academia online en WordPress, pues al principio siempre estás dudando, decir, oye, utilizo una plataforma externa, me voy a un Udemy, me voy a un Hotmart, me voy a un no sé qué, o lo monto en WordPress. Yo habría perdido muchos, muchos miles de euros si lo hubiese hecho en una plataforma externa. Las ventajas son la flexibilidad, puedes hacer lo que quieras, puedes tener la página de tus cursos con upsells, con downsells, con miles de cosas. No tienes que pagar lógicamente comisiones a terceros. Tu trabajo, tus leads, tus alumnos al final son tuyos y si yo qué sé, si a Hotmart o a cualquier otra empresa externa le compran o cualquier cosa, pues tú estarías perdiendo todo ese trabajo que has hecho durante años y eliminamos el riesgo de tener una dependencia con plataformas externas. Entonces, bueno, digamos que hay muchas ventajas, estas serían las más importantes. A ver, digamos que voy a dividir esta ponencia en dos partes. Una de ellas es la de la creación de la academia, las típicas dudas iniciales, que si aquí vais a querer vender cursos online y demás, pues son las primeras dudas iniciales que suelen tener. Y luego la otra, la de promoción, porque cuando tienes montada la academia, luego necesitamos llenarla de alumnos. Entonces, para crear la academia, ¿qué necesito? Bueno, pues una de las cosas que necesito es un hosting, lógicamente, un WordPress y un maquetador, que esto ya va en gustos, para hacerte la vida más fácil, para que todo sea el diseño de la página de inicio, la de quién soy, la de testimonios, la página de venta del curso, que todo eso sea más fácil. Maquetador, ya sea Elementor, Divi, Gutenberg o el que os guste. Luego un plugin de LMS, siguiente necesidad. Ya sabéis que en todo esto, pues muchas cosas hay gratis, otras de pago. Y bueno, luego si creéis en las dudas, nos metemos en ese tema. Entonces, los dos mejores de plugins para montar una academia online en WordPress, quizá, quizá serían Sensei y LearnDash. También eso de mejores va en gustos y demás. Yo soy embajador de Sensei, he utilizado Sensei toda mi vida y estoy contento. Luego, vamos a necesitar una pasarela de pago, porque lo ideal de los cursos, ya sean grabados, ya sean en directo y demás, es que nos puedan pagar directamente a través de la web y tener todo lo más automatizado posible. Y ahí, pues ya podemos utilizar WooCommerce, podemos utilizar Stripe, PayPal o infinidad de pasarelas de pago, que al principio, cuando se empieza, asusta mucho, pero luego es algo que, si más o menos te ves un tutorial, en 5 o 10 minutos tienes montada tu pasarela. No es complicado. Luego, el tema de alojar los vídeos, que normalmente lo recomendable es utilizar plataformas como YouTube o Vimeo. Si quieres algo gratis, pues en YouTube lo subes en oculto, copias y pegas la URL y lo subes a tu academia y ya está, ya tienes un lugar gratuito para alojar todos tus vídeos y luego mostrarlos en privado en tu academia para los alumnos que se apunten. Y luego extras que puedes añadir todos los que queráis, que ahora lo vemos. Otras de las preguntas, no voy a ir uno por uno porque nos podemos tirar aquí tres días, pero estas otras de las preguntas que me suelen hacer muchos de los alumnos, oye, quiero montar una academia online, quiero vender cursos online y quiero saber qué voy a poder tener. Si utilizo Sensei, si utilizo LearnDash o lo que sea, qué funcionalidades voy a poder tener. Entonces, bueno, aquí lo podéis leer vosotros. Puedo hacer cursos ilimitados, puedo tener cursos gratuitos, cursos de pago, alumnos también ilimitados. No hay un límite, que muchas veces estás con una preocupación inicial de, oye, pero si tengo más de 100 alumnos o más de 200 alumnos, bueno, en mi academia hay más de 10.000 y ahí no hay ningún límite en cuanto a eso. Y luego, pues hay un montón de cosas, pues lógicamente área privada, añadir vídeos a las lecciones, poner descargables, poder hacer clases grabadas o en directo, en función de lo que cada uno quiera vender. Yo estoy muy enamorado de todo lo que es no vender tiempo. De hecho, tengo un libro que se llama Vivir en Sábado, donde explico cómo ir avanzando en este camino del emprendimiento, creando soluciones que te permitan generar ingresos sin vender tiempo, para luego ser libre. Y eso, diplomas automáticos, poner exámenes, temporizadores, bueno, de hecho Sensei ahora, por ejemplo, se está actualizando tanto, han pasado de ser uno o dos en el equipo a ser 20. Entonces, ahora en 2023 van a hacer un montón de cosas. Es decir, a todo esto que estáis viendo vamos a poder añadir muchas cosas de gamificación y de muchas cosas. Entonces, prerequisitos para pasar de una lección a otra, importar lecciones. Aquí hay algunas cosas a lo mejor que depende del plugin, pues uno va a permitir y otro no, pero normalmente el 80-90% de las cosas, plugins como Sensei o LearnDash, permiten casi todo lo que vais a necesitar. A lo mejor lo de importar, exportar cursos, pues LearnDash no lo hace y Sensei sí, pero luego como se van actualizando, pues al final se van copiando y demás. Y luego, hay muchas veces que también me preguntan, oye, ¿y Sensei permite esto? ¿O Sensei permite lo otro? Hay que tener muchas veces la mentalidad de decir, bueno, estamos en WordPress, no es solo lo que permita hacer Sensei. Es decir, si luego tú quieres pagos a plazos o quieres membresía, suscripciones, pues tienes tu Google Maps subscription o tus plugins de GIF o del otro, lo que sea, que al final vas a poder tener afiliados. Pues hay plugins para afiliados, o sea que al final a la academia le vamos a poder añadir todas las funcionalidades que queramos utilizando todo el poder de WordPress y todos los plugins que tenemos con WordPress. ¿Vale? Ahí va. No sé si le he dado dos veces. A ver, vale. Punto dos. Más o menos hemos visto de manera rápida que voy a necesitar para montar una academia online. Ahora vamos a ver qué necesito para promocionarla. O las maneras, lo he intentado hacer lo más simple posible, ¿vale? Y lo que quiero distinguiros es academias con embudo y academias sin embudo. Y ahora os voy a explicar un poco esto. Y luego las dos maneras más habituales, que es promocionar la academia online para llenarla de alumnos o bien de manera orgánica, dedicándole tiempo, o con publicidad, haciendo campañas de ads y demás. Yo en mi caso hago todo. Yo hago contenido orgánico, publico vídeos en YouTube, hago campañas de publicidad, hago todo. Entonces, bueno, lo primero, lo de qué es esto de tener una academia con embudo, sin embudo. Le podemos llamar embudo o le podemos llamar de muchas maneras. Le podemos llamar regalo. Le podemos llamar de muchas maneras. La cosa es que si nosotros tenemos ya sea una academia online o ya sea una web o ya sea lo que sea, normalmente cuando nosotros llegamos a una web tenemos dos posibilidades. Una es comprar o llamar o realizar una acción para adquirir lo que sea, ya sea un servicio, ya sea un curso y demás. O irte porque no te ha gustado, no te ha convencido y te vas. No todas las webs que entramos, lógicamente, compramos. Pero podemos abrir una tercera puerta y esa tercera puerta es conseguir el email de esa persona y poder tener una relación más cálida a través de tener, pues eso, mensajes y contactos periódicos para que esa persona realmente nos llegue a conocer y podamos aportarle más valor y demás. Pues esa tercera puerta es la que abre el embudo, que normalmente es a través de un regalo o algo que digas, pues oye, voy a intentar ayudar de una manera desinteresada porque luego al final esa relación que voy a tener con mis potenciales clientes o alumnos me va a ayudar a generar ingresos y a tener una academia más viva. ¿200 alumnos a la semana? ¿Cómo se hacen este tipo de cosas? Yo ahora mismo están entrando en mi academia 200 alumnos a la semana. Le he querido llamar así la charla porque de alguna manera quería poneros la mentalidad de que muchas veces para que las cosas funcionen el primer paso es la ayuda, ser un poco generoso con la vida para que luego la vida sea generosa contigo. Entonces, yo por ejemplo en mi web tengo siete cursos online gratuitos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no hace falta, no hace falta empezar con todo eso. Pero a lo mejor haces un minicurso de tres lecciones, cuatro lecciones, cinco lecciones, alguien que va a ser profesor online y que está habituado a grabarse lo haces en una semana, no tiene por qué llevarte mucho más y luego a eso o bien de manera orgánica o bien con publicidad lo das a conocer y das a conocer que tú tienes una manera de ayudar a la gente que es un curso, que es lo que sea, ¿vale? Entonces, y esa es, digamos, la manera de luego, yo por ejemplo estoy haciendo publicidad en mi canal de YouTube, al final vas poniendo tu enlace, ya sea en el blog, ya sea en el canal de YouTube en un vídeo que haces, el enlace a tu regalo, a tus cursos gratis, a tu minicurso gratis o a lo que tengas. De esa manera los alumnos entran en tu academia, te conocen, les gusta y si luego tienes otras soluciones de pago, ya con soporte, ya con otras cosas, pues oye, ya es mucho más fácil que alguien que ya te ha conocido, que le has ayudado, que pase a adquirir tus cursos de pago. Después de 10 años con la academia dije, venga, voy a pensar a ver cómo podría yo resumir qué son las cosas que diría, venga, voy a dar 10 claves que serían las que quizá resumirían un poco todo. Pues esta que os decía, de ayudar y resolver problemas, tenerlo como la hoja de ruta, decir, oye, pues yo voy a ayudar y lo que se decía, ¿no? Si eres generoso con la vida, la vida luego te lo devuelve. Testear y vender el curso sin grabarlo, muchas veces recomiendo no decir, no, es que quiero hacer un curso, un máster que voy a vender a no sé cuánto y son 40 lecciones. Bueno, espérate, haz una página de venta del curso, explica cuál es el programa, no lo grabes o graba cinco lecciones iniciales para que si alguien compra lo pueda ver y ya está. Y lo vendes a un precio súper especial, a un 60% de descuento y demás. No estás perdiendo muchísimo tiempo en montarlo todo y ya estás testeando si realmente eso interesa o no. En mi barrio abrieron un gimnasio y estaba en obras, no estaba ni construido el edificio, pero ya estaban ahí, te podías dar de alta y ya te podías inscribir en el gimnasio y el precio era mucho mejor que cuando acabas en el gimnasio. Pues no estamos inventando la rueda. Luego, explicar en tu web, muchas veces es mi curso tiene esto, tiene 27 horas de vídeo, no sé qué. La gente no compra el peso. Vídeos, no es que este tiene 40 horas de vídeo y este 27, voy a comprar el de 40. No, es al revés, vamos a ver qué ganan. Yo suelo decir, pues con mi curso en una semana tienes hecha una web. Vale, pues eso es lo que ganan. Y me dicen, ¿y cuánto dura el curso? Digo, te da igual, te da igual, de verdad. No hace falta ni que te veas todas las lecciones, no es necesario. No estamos en el siglo XIX y aquí hay un tío que te tiene que contar no sé qué y que tienes que estar en clase. Tú en una semana, si te apuntas, vas a tener la web hecha, estate tranquilo. Y si luego quieres ver más información y más tal, pues te la ves. Pero yo creo que la mentalidad tiene que ser un poquito diferente. Luego, añadir a la web en todo lo que podamos elementos de autoridad. Porque al final, si tú te vas a gastar en un curso 100 euros, 200 o 1000, pues necesitas haber generado esa confianza, que puede ser números, testimonios y logotipos. Es lo que yo suelo resumir, digamos. Esos tres elementos hacen que de manera muy rápida puedas demostrar autoridad. Como os he dicho yo al principio, 50.000 suscriptores en YouTube y 10.000 alumnos. Bueno, pues simplemente diciendo dos números, ya puedes generar una autoridad que se te queda en la cabeza y no tengo que explicar más. Página de venta. La página de venta del curso, si hacemos cursos, tiene que ser una de las páginas más importantes. Hay que dedicarle cariño, atención y tiempo a prepararla bien. Que la ayuda, toda esta ayuda que decía inicialmente, que vamos a regalar y demás, que sea una ayuda parcial. Es decir, hay mucha gente que dice, no, es que yo como ya lo he explicado todo en mi canal de YouTube, en no sé dónde, en mi curso gratuito, no sé qué. Entonces ya no me compran nada. Claro, pues oye, lo que no puede hacer el panadero es regalar todo el pan o el que vende coches, regalar los coches. O sea, nosotros pagamos, vamos al supermercado y pagamos por las cosas. Pues un profesor online tiene que llenar su nevera, tiene hipoteca y tiene hijos. Con lo cual, esa ayuda tiene que ser parcial y luego dejarte otra parte, que sea tu ayuda, tu soporte o cosas que luego no vayas a explicar de manera gratuita, lógicamente. Si tenemos embudo y vamos a captar alumnos y vamos a hacer esos regalitos y tal y cual, pues lo ideal es que esa ayuda vaya acompañada de una escucha. Y yo muchas veces cuando me dicen en mis cursos algo, oye, pues podrías hacer no sé qué. Y digo, vale, bueno, venga, me lo apunto. Pero si eso de podrías hacer no sé qué o añade no sé qué, me lo han dicho 4 o 5 o algo no se entiende, me lo han dicho 4 o 5, digo, vale, el problema ya no está en él que no ha leído. A lo mejor el problema está en mí que no lo he explicado del todo claro y entonces yo permanentemente cuando veo que me dicen cosas digo, ah, coño, cambio esto, cambio lo otro. O sea, que de alguna manera esa escucha tiene que hacerte luego tomar decisiones que vayan siendo un poquito mejor que ayer. Luego lo de ads, hay mucha gente que eso de invertir en public le da un poco de cosa. Yo siempre digo, bueno, empieza invirtiendo por lo menos una venta. Tú tienes un curso de 200 euros, de 500 euros, de cuánto, pues gástate una venta o dos ventas en invertir en publicidad y miras y oye, si con 200 euros me han entrado dos alumnos o tres alumnos, pues sigo o pruebo, ¿vale? Pero muchas veces invertir una venta es el mínimo, ¿vale? Y luego demostrar en orgánico porque muchas veces cuando hay gente que vende cursos online y solo hace publicidad. Al final la imagen un poco personal, la imagen de marca es como, ya está el pesado, ya está el anuncio. Este, este tío tan pesado. Si tú cuando estás en orgánico, en YouTube, en tal y cual, demostrando, pues al final lo que recibes es lo contrario. Es agradecimiento, mucha gente agradecida. Y luego el precio, intentar no iros a decir, no, voy a vender a 20 euros o a 10 porque voy a vender más. No, si vas a 20 euros o a 10 o a vender un curso a 30 euros, estás reconociendo que no tiene la suficiente calidad tu curso como para cobrar más y necesitas muchos más cientos de alumnos para tener un salario digno. Entonces, lo de tirar al suelo el precio no es algo que yo recomiende, ¿vale? Entonces, luego tus mayores enemigos y ya acabo porque me quedan un par de minutillos. La perfección, soy un aférrimo enemigo de la perfección porque al final te hace perder el foco. Hay gente que se tira días analizando el footer de su web mientras los no perfeccionistas han lanzado el curso. Parálisis por análisis, muchas veces le damos muchas vueltas. Yo creo que es mejor, o yo siempre me he tirado a la piscina y si luego estaba fría, pues ya me pondré una toalla al salir. Luego lo de buscar todo gratis. Yo siempre digo, un tío que se estudia, alguien que se estudia una posición, que estudia medicina, arquitectura, cualquier cosa, se lo toma en serio, se toma en serio su profesión, sabe que va a estar seis meses encerrado en una habitación o cinco años estudiando porque quiere ser médico, porque quiere ser arquitecto y tal. Normalmente los emprendedores pensamos que viendo vídeos en YouTube y con hosting gratuitos vamos a poder emprender. Entonces, aprovechar que hay mucha gente que piensa así y que nos pone el camino fácil. Es decir, tenemos una competencia pobre porque hay gente que no está dispuesta a gastarse mil euros o dos mil euros en formarse, en tomárselo en serio, en dedicarle horas y tal. Con lo cual, mucha competencia pobre hace que los que realmente se vayan a tomar en serio el emprendimiento pues lo puedan hacer bien. Infravalorar, era esto lo que decía. No validar tu idea. Muchas veces no es del todo complicado validar una idea. De hecho, uno de mis cursos gratuitos es cómo validar una idea. Lo de tener una web mala, me imagino que ya con las ponencias que hay aquí nadie la va a tener porque hay ponencias de diseño y de todo para que la web sea muy pro. Pero hay que tener cuidado, si no sabemos diseñar, con diseñar nuestra propia página web pues es como si a mí me ponen a pintar, me dan ahora un pincel y un lienzo y me dicen oye, pinta un cuadro. Pues lo que sale es un churro. Si no tenemos ni idea y tenemos un WordPress en blanco, pues os aconsejo utilizar plantillas o cosas que hagan que no se vea que no sois diseñadores. Y luego, no trabajar la marca personal. Al final, si tú trabajas la marca personal, es mucho más fácil que la gente quiera comprar tus cursos cuando hay otros más baratos, a lo mejor en otro lado, pero es que quieren los tuyos. Invertir en formación, captar suscriptores. Y yo estoy muy enamorado de no vender tiempo, de vender cursos que grabes una vez y luego los vendas de por vida en muchos países, en Latinoamérica, en España. Y lo grabaste en marzo de 2021, pero ese curso se sigue vendiendo y no te roba tiempo cada vez que generas ingresos. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente, como siempre. Un placer. ¿Tenéis alguna pregunta, por favor? Es el momento. Oye, lo he clavado en tiempos, ¿no? Lo he clavado. Hola, Gonzalo. Bueno, en realidad tengo tres preguntas. Voy a intentar ser escueto. La primera sería, ¿qué recomiendas en el tiempo de los cursos? O sea, ¿cuánto crees que el usuario puede estar delante de un vídeo? ¿10 minutos? ¿15? ¿5? Lo otro es si crees que es recomendable crear una comunidad en torno a la academia para luego intentar, digamos, funelizar a la gente o que convierta. Y sobre el tema del uso de la plataforma externa, que decías que tú no lo recomiendas, no sé si habría alguna posibilidad de usar la plataforma externa como para tú traer a tu academia a la gente. No sé si sería una técnica recomendable o lo rechazo. Lo digo porque a lo mejor a la hora de empezar en lo que es la academia nadie te conoce, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en esos marketplace, por decirlo de alguna manera, la cosa positiva que pueden tener es que hay usuarios. Lo que tú no tienes en un primer momento, ¿no? Y bueno, esas serían las tres. Muchas gracias por la ponencia. Vale, muchas gracias a ti por preguntar y se me van a olvidar. Tengo malísima memoria. El tiempo, sí. En lo del tiempo, sí es verdad que es recomendable que los vídeos no se hagan demasiado pesados. De hecho, cuando te apuntas a un curso que vas viendo un vídeo de 5 minutos, 7 minutos, y luego pasas al siguiente y pasas al siguiente, y ese día... O sea, yo muchas veces intento ponerme en el punto de vista del alumno. Es decir, si nosotros somos alumnos, ¿qué preferimos? En un día haber devorado o tener el sentimiento de que he estado una mañana y me he visto 7 lecciones. Oye, qué bien voy, ¿no? El rollo que yo tendría por dentro es, joder, qué bien voy, macho, que me he metido en este curso, en esta mañana ya me he visto 7 lecciones y tal. Si esas 7 lecciones fuesen solo una, porque hubieses hecho una lección de una hora y media, después diría, qué tostón lo que me está costando este curso, que llevo unos 2 días y solo me he visto 2 lecciones. O sea, que yo creo que tiene un componente motivador el tema de ir avanzando de lección. De hecho, a mí a veces me pasa que algunas se me van de tiempo y digo, hostia, a lo mejor esta la tengo que dividir en 2 o 3. Entonces, bueno, que no pasen de 15 o 20 minutos me parece una buena práctica. Luego, lo de crear la comunidad, sí, o sea, esa es como la pata de la marca personal, que al final esa comunidad va muy orientado a que les gustes tú. O sea, al final todos tenemos una personalidad diferente y a unos les puede encantar como hablo yo y a otros aborrecer, pues está bien, todo está bien. Y está bien que al que le guste otro o el de más allá vaya con ese. Pero lo importante es eso, que si tú tienes una comunidad, si yo mañana lanzo un curso, mañana por la mañana yo se lo voy a enviar a 10.000 e-mails y lo voy a promocionar en mi canal de YouTube que hay 50.000 seguidores. Entonces, las probabilidades de que mi curso genere ventas el día 1 son infinitamente más altas. Es decir, cuando tienes una comunidad grande ya es difícil no ingresar con tu academia. Es más difícil no ingresar que ingresar. Y cuando no tienes comunidad lo difícil es ingresar. Y decir, joder, he sacado un curso, me lo he currado y no vendo nada. Y cuando tienes comunidad alguien, o sea, dice, yo es que saques lo que saques me lo voy a comprar porque me gusta lo que explicas. ¿Sabes? Entonces eso, por supuesto. ¿Y la...? ¿Usar plataformas externas? Ah, usar plataformas externas. Sí, sí, lo único de las plataformas externas es que muchas veces suena como muy bien. O sea, al final esto es probar, ¿no? Pero muchas veces suena como muy bien y esas plataformas externas en realidad no te dan visibilidad. Tú te estás metiendo en un pajar lleno de paja. Entonces tú estás poniendo tu pajita ahí y dices, y ahí hay mogollón. Y dices, bueno, ¿y por qué? No me van a dar... Hay mucha gente que sí dice, no, pues Hotmart y tal, pero porque son gurús, Hotmart, les llevan a Brasil, les llevan en escenario, esos tíos venden mucha pasta, pero luego todos a los que le han dicho que se vayan a esas plataformas dicen, bueno, sí, este ganó mucha pasta porque Hotmart le ayudó, pero a mí no me ayuda. Y tal, entonces, si es algo que a lo mejor dices, venga, pues es algo low cost, que lo hago un poco para tener un poco de visibilidad o incluso gratuito y luego ya de ahí les derivo al otro lado. Pues sí, estarías utilizándolo casi como utilizas YouTube, pero eso casi incluso tienes YouTube que todavía tienes más visibilidad. Hola Gonzalo. ¿Qué tal, caballero? Un gusto verte, una charla estupenda. Igualmente, gracias. Cuando te enfrentaste al folio en blanco por primera vez y querías diferenciarte de los demás, en qué pensaste, cuál crees que ha sido, pues eso, lo que ha marcado tu éxito, porque tienes una academia con un montón de alumnos, ¿qué crees que es lo que ha sido y ha marcado tu éxito? Vale, pues diría quizá que lo que hice fue no pensar demasiado. O sea, si tú piensas es lo de la parálisis por análisis y ahora quiero hacer esto tal. O sea, al final esto es como, yo pongo ejemplos siempre, como andar a un niño pequeño con un año y dicen, bueno, ¿y cómo conseguiste andar? Andé, andé, salí, andé y me tropecé y me levanté y tal y cual. Entonces, yo creo que muchas veces el éxito está, o yo la gente que más piensa, digo, este no va a hacer nada nunca. Y me escriben tres meses después, oye, es que sigo de la... Déjalo, déjalo. O sea, echa currículums y déjalo. O sea, un tío que... Alguien que... O sea, alguien que... Yo creo que los emprendedores, de algún modo, tenemos otra fibra que es como que, pues eso, pues si tú quieres emprender, tienes una sangre que te invita a lanzarte y si me tropiezo, me tropiezo. Pero es que no es tropiezo. Bueno, pues haces el primer curso, miras un par de cursos, yo me apunté a un curso de WordPress, a otro no sé qué, el profesor me dijo, oye, cuando ya era alumno, me dijo el profesor, ¿podrías venir a explicar? No sabían importar productos en WooCommerce. Y yo decía en el curso que iba como alumno, digo, ¿y si tienes 60.000 productos? Dice, no, pues contratamos a 16 personas y están aquí. Y yo dije, vale, pero hay un botoncito que tú le das y te importan los productos en un minuto y medio. Dice, bueno, ¿por qué no vienes y lo explicas? Entonces yo dije, bueno, si ya me están poniendo a explicar, digo, a lo mejor esto puede que... Y me lancé, pero vamos, sin pensar demasiado, diciendo, bueno, lo que hice es que hice un curso de WordPress, no vendí nada, le cambié el nombre, lo hice con Divi. Le cambié el nombre y dije, no, venga, lo voy a llamar curso de Divi. Y se pensó a vender a lo loco y dije, ojo, eh, solo por haber cambiado el nombre. Pero hay veces que la gente va buscando algo más... Cursos de WordPress había 200.000 y gratis en YouTube y de Divi en esa época no había. Entonces hay veces que pequeños clics son los que te hacen, pues, oye, ver dónde, por qué camino tienes que ir. Gracias. Ahora Gonzalo está aquí. Ah. Una pregunta, yo me interesan los certificados que das, porque son certificados que están firmados solamente por ti, o algunas veces haces alguna colaboración o con alguien, y los alumnos que tienes tú van buscando puramente aprender o también algún tipo de reconocimiento en el certificado. Claro. Yo en eso tengo una forma de pensar particular, que es mía y que no es... Y es que a mí los certificados me dan igual, ¿vale? Pero yo no puedo decir, ah, es que los certificados dan igual. No, 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 a mucha gente ni le dan igual. Y por si realmente tengan razón. No digo que yo tenga razón, pero yo creo que la mayoría van buscando aprender. Hay algunos que me dicen, ¿y tiene diploma? Y yo digo, sí, tiene diploma, que no está con colaboración con nadie, no es un diploma, digamos, de universidad ni nada. Son diplomas que tú puedes hacer un diploma que acredita que ese alumno ha hecho el curso. Y hay plugins que lo tienen para que lo hagas de manera automática, con lo cual yo no sé casi ni cuántos diplomas se habrán descargado. No lo sé, podría mirarlo y tal, pero no lo miro. Pero la mayoría yo creo que quieren aprender. Es decir, al final yo quiero saber hacer una web, quiero tal, porque yo creo que, además, no sé, si escuela emprende, muchos son emprendedores y los diplomas te dan igual. Tú lo que quieres es que te llegue un cliente y saber hacerle una academia online y si te dice que quiere no sé qué, saber hacerlo. Entonces muchos es, quiero aprender y quiero no estar solo. Más que el tema del diploma. Algunos sí, a lo mejor en Latinoamérica el diploma tiene más fuerza o no lo sé, o a lo mejor en MBAs y tal, pero para cursos de este tipo, de hacer una academia, de hacer una web, yo creo que la mayoría son de eso, de decir, quiero que me ayudes, quiero que estés tú detrás, por si tengo un problema con un cliente, tener a alguien, no estar solo, que es lo que a mí me ha pasado al principio, que estaba un poco solo. Y decía, yo a quién le pregunto, hasta que conocí a Ana y a Fernando. Ok, gracias. Y nos tomamos unos cafés, unos buenos desayunos. Demasiado, demasiado. Muchas gracias, Gonzalo. Nada, un placer. Le tenéis, no te vas a ir hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta la hora que sea. Así que, muchas gracias. Nada, un placer. Gracias. 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 Gracias.